No, ¿qué haces? Flaco te dije que veía una pinche gomita, este culero no se durmió. Ya nada más lluvio a Alan y que se levantó chumar al día, no quise detener. Y dije, ah, bueno, Flaco ya está despierto, pero a las 7 güey, estaba nadie, ni los Cuando los oí a los dos, yo me volví a acostar. Y no fuiste para abajo. ¿Qué fue para abajo? ¿De dónde crees que me lo traje en rastras? Cuando yo fui para abajo, como estaba... ¿Quién te estaba cagando en el baño? ¿Eras tú, Luis? ¿Eras tú? ¿Qué ven, Oricorn? ¡No! ¡No! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! miraste a huevos como cuando salió con tu papá ahuevado oye, era una señora que se metió de reverso en el carro ahí con la sucia ahí estaba, ahorita salió debía de bajar aquí o como no, déjame ver la vuelta espérate, no te vas a ir, ¿dónde el día? no lo encuentro ahí estoy cambiando y tú mam-mama, yo palo venga, te la vas a cagar y gala bueno, al verle el... por los ojos ¿ya? pero ya qué chingada ¿dónde estás? no no estoy aquí ¿quién no estoy aquí? ¿sabemos ahí? Fui a buscarte pero en el llamarte ¡Fui a buscarte! ¡Los y todos! ¡Los y todos! ¡Los y todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!